muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de kitchen impact y el día de hoy pues bueno desde ayer me avisaron mis suscriptores y obviamente mi moderador principal y amigo de toda vida mi amigo cristóbal me avisó pues bueno de que ya estaba avisado el programa especial de la 5.0 vale ya están adelantando las cosas demasiado rápido todavía faltaba para la mitad de la versión pero bueno ya tenemos la portada que ustedes obviamente vieron en este principio de vídeo de la versión 5.0 desde anuncio especial va a ser el 2024 en el mes de agosto el día 16 o sea todavía falta prácticamente poco poco menos de un mes y va a ser a las 12 de la mañana de utc 4 esto quiere decir que aproximadamente va a ser a las 10 de la mañana vale porque normalmente nos ponen a las 8 para los streaming normales lo cual es a las 6 de la mañana ahora méxico pues estaremos hablando de que a las 10 de la mañana nos estarán publicando pues básicamente el programa especial no sé por qué esperaron hasta las 10 la mañana porque no lo hicieron a madrugada me imagino que dejaron el tiempo para alguna otra situación y que más gente se pueda conectar a verlo porque precisamente las otras streaming eran muy 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 temprano así que bueno chicos los espero ahí si es que llego a estar en el streaming sino con mucho gusto les agradecería que pues ese día y no lo quiera ver por más consigan los códigos y lo vea conmigo en la noche ese día vamos a sortear tres bendiciones lunares o cuando lo estoy diciendo vale para que me lo recuerde por ahí mismo vamos a sortear tres bendiciones lunares para que empiecen fuerte en atlant tres personas y bueno si se animan las cosas pues a lo mejor damos una cuarta para que bueno la gente esté suscrita al canal recuerden que esto va a ser solamente para suscriptores y aquellos que no se suscriban pues bueno sortearemos una por ahí al azar aparte de las tres que ya mencioné así que por lo pronto si usted quiere participar en una bendición lunar como siempre bueno vean o es el día del stream terminamos el stream o en el transcurso que vaya no terminamos el stream más bien porque de la presentación del de la versión 5.0 cuando hagan el vídeo y obviamente a partir de eso pues haré rápidamente las las tres o tres de las bendiciones lunares hay que estar en el stream para poder participar y obviamente tiene que estar suscrito y obviamente si no lo está en el caso de los que estén en tweets tienen que estar en el caso de los que estén suscritos en youtube también va a contar así que no se preocupen ya sea que estén suscrito en youtube de pago o en tweets de pago pues participarán para las tres para el mes de agosto y obviamente sortearemos una para tweets y una para youtube dependiendo obviamente donde vea más gente esté conectada de forma sin suscribirse pero si tienen que estar presencial en el stream yo soy bien me despido y espero que les haya interesado esta noticia y estén pendientes que vienen las 5.0 si vienen un montón de cambios y como siempre les traeré la información lo más rápido que pueda y el tiempo me lo permita vivir me despido y como siempre si te ha gustado ya sabes como siempre dan el botón al like suscríbete comenta y comparte y entre más comentarios haya más aprendo vamos con noticias que les interesen y os traigo vídeos yo soy bien